Excusa frente a lo que se señalaba porque el viernes dejé esperando en el Caquetá que realmente no pude asistir. Situaciones, yo creo que muchos de ustedes son testigos de esto y en el país y en los departamentos son testigos de qué manera hemos estado recorriendo los territorios y atendemos y promovemos y tenemos la iniciativa además para asistir a todas las regiones del país entendiendo que esas visitas a los territorios además nos permiten conocer de manera mucho más directa lo que ocurre en la vivencia de la población, en la vivencia de sus autoridades. Y aquí una segunda afirmación previa hemos venido precisamente en desarrollo de la política de territorialización del plan que tenemos de territorialización, de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana teniendo relaciones para la acción, no para la conversación con la federación de departamentos y los gobernadores del país con las capitales y los alcaldes de las ciudades capitales, con las intermedias y hemos desarrollado ya diversos eventos que han permitido además concretar acciones específicas en los territorios. De manera general, aunque luego haré referencia a cada una de las situaciones, por lo menos en su conjunto, dado que poco tiempo para poder referirme específicamente a cada una. Pero expresar, por ejemplo, que dentro del propósito, la voluntad, la decisión ya en ejecución del Gobierno Nacional de fortalecer la Fuerza Pública para que tenga una efectiva presencia en el territorio, para que pueda llegar a desarrollar lo que el Presidente instruye, ordena a la Fuerza Pública de hacer el propósito de la Fuerza Pública en la Fuerza Pública en la Fuerza Pública en la Fuerza Pública. La Fuerza Pública en la Fuerza Pública en la Fuerza Pública en la Fuerza Pública venimos adelantando este año el Plan 16.000 respecto de las Fuerzas Militares que implica aumentar 16.000 soldados profesionales, 11.000 este año, 4.500, el próximo 500 en el 2026. Ya se han tenido cerca de 2.000 nuevas incorporaciones en virtud de este Plan 16.000 este año y esos nuevos soldados profesionales están siendo distribuidos por el Comando del Ejército de acuerdo con necesidades en el país que además, y por lo mismo que han afirmado, ustedes se advierten, son necesidades grandes en todo el territorio, pero estamos avanzando y se han estado destacando pelotones específicos en departamentos como los que ahora convocan este debate precisamente para afectar las organizaciones criminales que vienen generando tanta inquietud, y se han estado destacando el plan 20.000 para la Policía Nacional que implica el incremento en ese número de hombres y de hombres y mujeres en la Policía para lograr igualmente distribuir, reforzar en las ciudades, no obstante que se viene haciendo esfuerzo desde la Policía Nacional, desde el Director General de la Policía Nacional, para asignar de acuerdo con necesidades también particulares en territorios, en situaciones específicas, asignar nuevos policías que en las condiciones de ahora significa trasladar, mientras no tengamos ese incremento efectivo, trasladar policías de una región a otra, pero precisamente para afrontar situaciones más difíciles, como podemos ver luego cuando haga la referencia específica al Departamento del Cauca y con la Operación Cauca que está en ejecución. de manera general, excepto en cuanto a lesiones personales y extorsión, todas las cifras en el país son favorables comparando de enero al 21 de abril de este año con el mismo periodo del año anterior. Reducción, por ejemplo, en el homicidio intencional del 3.2% o en las masacres que continúan, y nosotros reconocemos, es una realidad, continúan ocurriendo de 33 en el 2023 a 19 en el 2024, que implica una disminución del 42%, que inclusive en el número de víctimas frente a 118 en el 2023, 64 en el 2024, una reducción del 45.8%, que en los delitos contra el patrimonio, en el hurto a personas, una reducción del 18.2, en el hurto a comercio del 46.6, en el hurto a residencias, 24.3, que el secuestro también ha tenido una reducción importante en este periodo, con el menos 32% de 95 casos en el 2023 a 65 en el 2024, pero que ha habido un incremento en lesiones personales en el 12% e igualmente en la extorsión en el 21% de 2.349 en el 2023 a 2.840 en el 2024. Y son cifras que son validadas, contrastadas, los datos de Policía Nacional con Fiscalía General y que sólo después de tener esa confrontación de cifras, esa verificación, la validación de las cifras, entonces podemos darlas como en este momento lo estoy haciendo. que ha habido respecto del narcotráfico unos resultados como algunos lo reconocieron e hicieron afirmación expresa ahora de resultados de buenos resultados 257 toneladas de cocaína incautadas en este periodo que resulta ser el 39% más de lo que se incautó el año pasado, 200 toneladas de marihuana, 43 toneladas de base de coca, que igualmente en la referencia que se hacía por el departamento de Nariño a la cantidad de área cultivada de coca, sobre lo que no hay y es dentro de la política del gobierno que se ha expresado públicamente, nacional e internacionalmente para precisamente dirigir la mayor acción contra los narcotraficantes y no contra los campesinos cocaleros pobres. Sin embargo, de eso, frente a las 230 mil hectáreas que se habían registrado en diciembre del 2022, por las labores de medición propias de la policía nacional todavía no contamos con las cifras de Naciones Unidas, las tendremos hacia el mes de julio para saber, de acuerdo con Naciones Unidas, cómo estábamos en el 2023, pero que, de acuerdo con esa medición de la policía nacional, con un sistema CIIMA que es altamente confiable, que es un sistema científico, para el abril del 2023 habían crecido a 259 mil hectáreas, pero para diciembre del 2023 ya estábamos en 246 mil, es decir, casi son 13 mil hectáreas menos sin erradicación forzada de la manera como estábamos desarrollando en el pasado en el país una reducción del 6% y que... Otros 10 minutos, ministro. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Y que... frente... A la muerte de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, firmantes de paz, Además, también se han producido disminuciones globales, pero además una acción que se viene desarrollando de manera persistente en lo que hemos denominado la Operación Temis con participación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. La Operación Temis que implica una operación conjunta y coordinada para ejecutar las órdenes de captura contra personas señaladas precisamente de matar líderes firmantes de paz. Además, que estamos entonces en todo el país, particularmente respecto de esta situación, en la publicación de los carteles de los más buscados, y en la ejecución de esas órdenes de captura que ha permitido desde el 14 de marzo que lanzamos la operación materializar 22 órdenes de captura, 9 contra integrantes del Clan del Golfo, 8 contra integrantes del Estado Mayor Central, 3 contra grupos de delincuencia común organizada, 2 de actores individuales y en un caso, cuando se procedía a la captura, el enfrentamiento vio lugar a la muerte de una persona integrante del Estado Mayor Central. Y que a estos 22 que mencionaba, en las investigaciones de la Fiscalía, que es naturalmente la que solicita a la justicia las órdenes de captura, los tienen señalados de cometer 31 homicidios, 7 contra líderes comunales, 3 contra líderes afrodescendientes, 2 contra líderes indígenas, 1 contra líder ambiental, 1 contra líder de víctimas y 2 contra líder comunitario, contra un líder político, 1 líder campesino, 1 líder activista de derechos humanos, 11 personas en proceso de reincorporación y 2 familiares de personas en proceso de reincorporación. Que si vemos de manera específica, respecto del departamento del Caquetá, reconocemos lo que se ha planteado acá respecto de la extorsión, que ha tenido un incremento, como lo manifesté, como indiqué igualmente las cifras, en todo el país, que particularmente en el departamento del Caquetá, en cuanto a denuncias, de acuerdo con estas estadísticas de la policía, pasaron de 7 a 32, pero que en realidad siempre con la extorsión hay un amplio, amplísimo subregistro. Son, podríamos decir, centenares de hechos de extorsión cometidos en el departamento del Caquetá que nosotros no vamos a ocultar y que estamos atendiendo, no sólo con la activación de los, de mayor funcionamiento de los gaulas, de la policía, gaula militar, sino también en un plan que ahora, con la Fiscalía General de la Nación, estamos en el proceso de diseño para la ejecución en el país, porque entendemos que el fenómeno de la extorsión requiere una gran respuesta judicial y el fortalecimiento, entonces, en esa medida de las investigaciones de la Fiscalía General, como nosotros lo hemos venido haciendo de parte de la Fuerza Pública. Pero decía, departamento del Caquetá, con el reconocimiento de esta realidad del incremento sustancial en la extorsión, sin embargo, el homicidio intencional ha tenido una disminución del 38.6%. Sin embargo, en los delitos contra el patrimonio ha tenido también un incremento significativo, por ejemplo, en el hurto a personas del 165%. Este problema de la extorsión, que no es sólo del Caquetá, sino, como digo, otras regiones del país, son unos incrementos mayores en otras moderados, pero tiene una explicación, y la encontrábamos precisamente en el incremento de la extorsión en el Huila, tiene una explicación de qué manera las acciones tan fuertes desarrolladas por la Fuerza Pública contra la minería ilegal o contra el narcotráfico. Ha disminuido posibilidad de ingresos de organizaciones armadas de enriquecimiento y han incrementado en esa medida las prácticas extorsivas. Todo lo que se ha venido realizando, por ejemplo, en los departamentos de Cauca, del Valle del Cauca, de Nariño, las repercusiones que esas acciones contra el Estado Mayor Central han tenido, particularmente en temas de extorsión en el Huila, es algo que hemos podido verificar en la realidad, inclusive con las autoridades en el departamento del Huila, como ahora se mencionaba también reuniones que hemos tenido con el gobernador y alcaldes del departamento. Durante el 2023, a través del GAULA Militar, por actividades de prevención y orientación a las víctimas, más de 3 mil millones de pesos se han dejado de pagar por extorsiones. Y en esto siempre una invitación que hacemos a las víctimas, a quienes son amenazados, para que apudan, porque sin poner en riesgo sus vidas, podemos desarrollar desde la fuerza pública, como lo evidencia esta prevención que mencionaba, podemos desarrollar acciones en favor de esas víctimas que impiden el pago sin necesidad de ser expuestas, porque también afirmamos ante todo la vida. Pero se ha articulado, por ejemplo, una banda conocida como la columna móvil Alfonso Cano, que se dedicaba a extorsionar personas en Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Belén y San José del Fragua en Caquetá. Aumentos en la incautación en el departamento del Cauca, del 17% en cocaína, digo, en Caquetá, del 809% en marihuana, del 14% en envase y pasta de coca. La inmovilización o destrucción de maquinaria amarilla, 250%, porque como se mencionaba ahora también respecto de la lucha contra la minería ilegal, las acciones coordinadas y conjuntas que se vienen desarrollando han dado cuenta de un incremento en la afectación de la minería ilegal, lo que se ha desarrollado en el departamento del Cauca, en el Cañón del Micay, en el Naya, lo que se ha efectuado en Chocó, en Nariño y la incrementación que además vamos a desarrollar a partir de la modificación del Decreto 2235 que está en la revisión, en la jurídica de la Presidencia para la firma del Presidente de la República que implica otorgar competencia directa a las fuerzas militares para proceder a la destrucción de esa maquinaria amarilla que va a significar unos resultados mucho más contundentes como lo daremos a conocer en la medida en que se vayan produciendo. que en el departamento del Cauca se ha dispuesto el fortalecimiento del distrito de policía en Santander de Quilichao, que en la operación Cauca, que no sólo afecta el Cauca sino también en el sur del valle se ha dispuesto 400 uniformados de la policía adicionales para esta operación Cauca 379 desplegando actividades según su misión pero también 48 capacitados para operaciones tácticas urbanas y rurales con 75 integrantes del grupo de operaciones especiales que 276 uniformados nuevos para fortalecer especialidades del servicio investigación criminal que es uno de los aspectos en los que hemos tenido ahora una gran dedicación no sólo en la investigación criminal sino también en la inteligencia policial y militar y cómo venimos fortaleciendo una y otra todos los combates que se han generado en el departamento del Cauca y que lamentablemente en la medida en que con mayor capacidad, con mayores resultados, con mayor eficacia la fuerza pública ha confrontado al estado mayor central después de la suspensión del cese que se dio en ese departamento y que se dio en los tres departamentos del suroccidente para tratar o de distraer a la fuerza pública en el enfoque de sus acciones para que se disperse, para que atienda en otros sectores del territorio de esos departamentos el estado mayor central reacciona como fue presentado ahora con explosivos, con el carro bomba que intentó que explotara o con los tanques que pretendía, con las pipetas que pretendía que explotaran en Cali contra el batallón militar que estas son acciones de reacción que no muestran la fortaleza que tengan esas organizaciones sino que por el contrario, por los golpes que se le han venido produciendo generan precisamente reacciones como esta que afectan a la población pero en lo que por la actividad de la inteligencia policial y militar y por el fortalecimiento también en las acciones que se desarrollan porque esto no es respondido por la fuerza pública con suspensión de sus actividades sino por el contrario, con un fortalecimiento, con una reactivación con una mayor capacidad que determina que por esas condiciones que se van presentando en territorios entonces se refuerza también la presencia del ejército, la presencia de la policía como lo indicaba que en Nariño, en el Pacífico Nariñense Tomaco, Pizarro, Barbacoa, Santa Bárbara, El Charco, Roberto Payán Agui Payán, Mosquera, La Tola, Olaya Herrera, Ricaurte y Mayama El homicidio intencional tuvo también una reducción del 14.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado que en esos territorios igualmente se ha registrado una disminución en la extorsión del 67% pero que sí ha habido un incremento del secuestro en cinco casos que significa un aumento del 150% pero que por todas estas acciones que se desarrollan por la fuerza pública de un lado pero también por la disputa territorial que tienen, que sostienen en las confrontaciones grupos armados ilegales, el ejército de liberación nacional contra el Estado Mayor Central el Estado Mayor Central o el propio ejército de liberación nacional contra el clan del Golfo, etc. se producen en virtud de esas confrontaciones, situaciones de desplazamiento o de confinamiento que se han incrementado este año también es una realidad y es una realidad sobre la que igualmente estamos actuando pero no es, no existe la posibilidad de una variación inmediata de esta situación sino que es un proceso paulatino venimos por ejemplo frente a la situación de confinamiento como estas organizaciones armadas ilegales minan los territorios donde están estas poblaciones confinadas y para lograr afectar ese confinamiento es necesario desarrollar las operaciones de desminado que de manera permanente que realiza el ejército nacional y en lo que igualmente muchos hombres del ejército han caído perdiendo miembros o inclusive su vida por la afectación también de esas minas antipersonales pero que estamos en el desarrollo de operaciones efectivas para que comunidades logren retornar para generar las condiciones de seguridad en los territorios y las comunidades logren retornar es una realidad que estamos haciendo lo mismo que para con operaciones de desminado y control territorial también otras comunidades confinadas tengan la posibilidad de salir se presentan situaciones esta que está sucediendo ahora en el sur de Bolívar en una avanzada del Clan del Golfo respecto de la cual las fuerzas militares tienen la orden expresa de la reacción para una acción contundente contra el Clan del Golfo en esa región que ha venido avanzando en posiciones y que el ejército ya desplegando hombres en ese territorio está confrontando pero que se producen situaciones como el asesinato de Narciso Beleño por ejemplo un líder reconocidísimo presidente de la Federación de Agromineros en Santa Rosa del Sur que tiene una ya para concluir ¿cuántos minutos no se necesita? eso no para concluir cinco minutos más para el ministro de esta situación particular que se presenta y para responderle al doctor González precisamente sobre la situación del nordeste los temas de Segovia donde se presenta una situación similar a esta del sur de Bolívar y que tienen una conexión en el avance del Clan del Golfo dispositivos acciones operaciones que viene ejecutando el ejército nacional tanto en el sur de Bolívar como en el nordeste antioqueño que ha significado no sólo el despliegue de tropas sino también los combates que en virtud de esa mayor presencia de ese despliegue y de la persecución que se desarrolla contra el Clan del Golfo se han ocasionado en estos territorios estamos en una comunicación constante no sólo con autoridades sino con líderes de la región en la procura de garantías de seguridad para esas comunidades cuando simultáneamente por acciones del ejército nacional se desarrollan operaciones tanto en el nordeste antioqueño como en el sur de Bolívar se han desarrollado durante este año por parte del ejército nacional más de 125 combates en el país es decir hay una acción permanente de confrontación para reducir a estos grupos armados ilegales de parte de la fuerza pública del ejército nacional esperamos tener naturalmente resultados mucho más positivos en esas operaciones que se están desarrollando contra los grupos armados ilegales pero presentando examinando valorando los resultados que se han producido en el Huila en el Tolima en el Cauca en Nariño en Valle del Cauca podemos decir que hay unas fuerzas militares una policía nacional activas con todas sus capacidades desplegadas con todo el esfuerzo desde el gobierno nacional para incrementar esas capacidades con toda la voluntad y el compromiso de las fuerzas militares de la policía nacional del gobierno nacional por asegurar en estos territorios una posibilidad de vida en convivencia de esas comunidades es un compromiso y es una realidad sobre la que avanzamos y esperamos que con la mayor prontitud podamos tener resultados mucho más satisfactorios de los que hasta el momento hemos registrado pero que tenemos resultados reales y que muestran que esa voluntad que esa decisión que ese compromiso de la fuerza pública es real y se produce día tras día en operaciones y resultados que se pueden observar a lo largo del territorio nacional muchas gracias gracias Gracias.